¿Ya te imaginaste pensar en renunciar a tu trabajo por el solo hecho de no tener cierto tipo de tecnología? Pues esto es lo que está pasando en los Estados Unidos. Hay un grupo muy grande, un grupo mayor de personas que están consideradas en la generación de los millennials. Son esas personas que nacieron desde el 84 entre el 2000 que prácticamente deciden cambiar de trabajo por el simple hecho de que en su trabajo no existe la suficiente tecnología para empezar su día a día, su día rutinario. Y es que Dell e Intel hicieron una encuesta, decidieron hacer una encuesta grande a 3.801 personas aproximadamente, de los cuales el 77% eran esta generación de millennials. Y ellos prácticamente decidieron y opinaban que si en su escritorio no tenían la suficiente tecnología, o sea internet o algunos recursos tecnológicos en el ambiente de trabajo, ellos prácticamente estarían buscando nuevas alternativas. Ellos hacen las preguntas básicas y simples como que ¿por qué imprimir documentos en vez de estar buscando soluciones en internet para compartir documentos en PDF? O ¿por qué el lápiz y el papel si tan solo fuera necesario, no sé, un stylus con el celular? O no sé, ¿por qué enviar emails si tan solo podríamos chatear con Slack o alguna aplicación de Facebook Workspace? Entonces son esas preguntas que han llevado a cabo las encuestas hechas por Intel y Dell para este tipo de personas para ver cómo la actualidad está reaccionando a la tecnología. Y la siguiente generación de los millennials están prácticamente interesados en la tecnología pura. ¿En qué generación te encuentras tú? Es muy difícil responder esa pregunta porque personalmente nací en el 85 y prácticamente soy dentro del grupo de millennials, pero no sé, es algo inconsciente que nos sucede a todos los jóvenes adultos para poder adaptarnos a las nuevas tecnologías y este es el punto clave. Nosotros necesitamos adaptarnos a las nuevas tecnologías y tener el suficiente coraje para empezar a probar nuevas alternativas en nuestro trabajo y hacer nuestra vida rutinaria mucho más interesante y creativa. Así que no te sientas aislado por la tecnología y mucho menos intimidada y empieza a explorar nuevas soluciones tecnológicas. Tranquilo hasta aquí, que buen tiempo no te pareces, muchas gracias a Bearsen y directo a enses en general, lo que se han DIY en mi caso de un fijo no se ha de bashjar en el cómo se han editado de ahí, lo que se han emitido son minutos, bueno nos cuesta un día más la tecnología MDR es el tiempo, tal vez más que seleccionamos un tipo de datos ya